¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos, estamos ya en la actualización 5.6, estoy tratando de probar un poquito más a fondo al titán, mis primeras impresiones es que es un robot demasiado débil, que realmente a ese nivel en que lo tenemos queda en nivel 4 como quien dice, el robot no hace mucho desempeño en el campo de batalla, no es algo peligroso por así decirlo, sino en cambio es un robot que es muy débil en batalla. Vamos a ver si puedo huir de este lado. A ver quién viene por acá, aquí viene una araña, a presionar, viene otro. Dale caña aquí al amigo, para que las armas carguen y vamos a seguir dándole a la araña, porque qué más puedo hacer. A ver si me lo llevo, vamos a ver, estamos aquí dudándolo, bueno, al final se puede hacer, lo importante queda recolgada esta baliza que se perdió por unos segundos. Veo el juego con bastante lag, no sé a ustedes cómo les ha ido esta actualización, lo veo con bastante lag, poco fluido, no sé si sea mi internet también, muchas veces el internet falla, pero por experiencia personal, en verdad que le puedo decir que está un poquito pesada la actualización. Creo que eso se cayó, sí, se fue hacia el fondo. Vamos a ver si puedo darle a él, ups. Ahí lo destruimos, creo que da un leash, si no me equivoco, ahí va bastantes leash. Lleva tiempo, tiempo, tiempo sin jugar en liga campeón, por lo mismo. Vea que esta liga está súper rota. Ahí me mataron, voy a sacar al Mender. Y vamos a ver qué más puedo hacer, lo que para acá ya no voy. Ya tengo casi que el titán listo para sacarlo. Vamos a ver qué hacemos. Creo que sí lo ha guiado. Alguien sacó un titán porque cuando suena así es que alguien sacó un titán. Vamos a ver, creo que mi amigo lo destruye, si no me equivoco. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver qué le pasa a ese, a quién va a saltar. Pense que le iba a poder subir ahí, no hice nada. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Perfecto, Titan Slayer! No fui yo el que lo destruyó, pero es el que lo mató. ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Titan Slayer! ¡Jajajajaj! ¡Sus madre! Me están dando por la espalda ¿Quién, quién, quién? ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? ¡Hermano, déjame quieto! ¡Ah! Me subieron ahí a sacar Titan ya para ver qué tal va Lo único bueno del Titan Kit es que las armas beta también tienen la habilidad esta de Mitigation o Atenuación, entonces también hace daño y todo allí adicional. Se va a esconder justo cuando va perdiendo, está cómoda de fecho. No hace mucho daño, las armas están a nivel 1, creo que un arma está a nivel 2 nada más. Entonces, no es que haga mucho daño que llegamos. Vamos a tratar de, todos sacamos el hijo de madre del Titan. Vamos a ver si podemos agarrar las balizas. Gastar dos veces el Face Shift, en verdad que es algo loco. Quizás si te vas a salvar totalmente de todo. Si no. Ahí lo destruimos, queda lo importante. Sacó su Titan, ya quedaba un minuto y 10. Pues me fue bien en esta partida, tuve dos Titan Slayer y tuve, puede sacar Titan como tal. Pues me fue bastante bien a pesar de todo. Fui hacia adelante y pues, no estuvo tan mala partida. Dudo mucho que pueda hacer más daño, pero estas son las primeras impresiones de los Titanes. No hacen mucho daño y son bastante fáciles de destruir, ya que todavía no tienen niveles óptimos los que me he topado. Y pues el mío tampoco, entonces pues. Vamos a ver, aquí por qué dejo de recibir daño este. No sé. Esto se escondió totalmente. Se acabó, se acabó la partida. Se acabó lo que era, mi gente. Las primeras impresiones de los Titanes. Bastante versátiles, no es lo que me imaginaba para ser realista. Pero es lo que hay, es lo que hay que acostumbrarse y ahora en adelante pues. Creo yo que es lo que toca jugar. Vamos a ver, mi equipo le hizo bastante, bastante caña al otro. Quedamos en tercer lugar con dos millones cien, que fue bastante, bastante daño. A pesar de que no utilicé todos los robots. Voy a dejar el video hasta acá, mi gente. Nos vemos en una próxima oportunidad. No sin antes recordarte que por favor me regales un grandioso like. Te suscribas al canal y compartas el video con tus amigos del clan. Bye bye, hasta un próximo episodio. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!